Revisado otras informaciones, nos trasladamos ahora hasta Quilicura porque se concretó un violento asalto al interior del módulo de Buenaventura. Una situación que ocurre en horas de la tarde cuando seis delincuentes se llegaron con el rostro cubierto y lo que más sorprende es que no portaban ningún tipo de arma. Esos sí fueron bastante rápidos para primero reducir a uno de los guardias de esta tienda y posteriormente comenzar a revisar las distintas vitrinas a los muebles y llevarse la mayor cantidad de prendas posibles. Se trata de una tienda bastante reconocida y que todos sus artefactos son de un alto valor comercial y que según los dueños el robo total estaría evaluado en aproximadamente 17 millones de pesos y toda esta violenta situación quedó registrada en distintas cámaras de vigilancia aunque afortunadamente no hay personas que hayan resultado con lesiones de consideración. Tanto el guardia como el resto de los clientes y trabajadores que estaban al interior de la tienda en el momento en el que ocurre toda esta situación resultaron ilesos aunque estaban bastante choqueados debido a la rapidez y también el nivel de violencia con el que actuaron estos delincuentes al momento de concretar este violento robo. Vamos a revisar más antecedentes que pudo entregar personales de carabineros. Seis sujetos habrían ingresado a la tienda Tome ubicada en calle San Ignacio, comunes y licuras a rostro cubierto, sin armas de fuego, procediendo a intimidar al guardia que se encontraba al interior del lugar. Para posterior a esto sustraer diferentes especies se hace presente que personas que se encontraban al interior de la tienda en el momento del delito no mantienen ilesiones. Por lo anterior, personal de carabineros concurre al lugar, personal especializado realiza la retrospectiva de diligencia conforme a lo que instruye el fiscal de turno de la Fiscalía Local Centro-Norte. Gracias. Gracias.